Damos la bienvenida en estos instantes a la señorita Caterine Ochoa Carchi, ella es presidenta del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Girón y ella en estos últimos días ha sido también nominada como consejera la más votada en la provincia de la Suay y que también representa a los adolescentes de la provincia. Vamos a conversar con Caterine sobre las actividades que ella cumple dentro de esta organización. Caterine, bienvenida en primer lugar, buenas noches, coméntenos, ¿qué es el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes? Claro, primeramente permítame agradecerle por este espacio que nos brinda a la Niñez y Adolescencia del Cantón Girón, como también hacerle llegar un cordial saludo a los televidentes que nos acompañan en este noticiero. El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes principalmente es un organismo de participación y consulta para la Niñez y Adolescencia. ¿Quién es o cuál es la organización a la cual ustedes se deben también y que les organiza en este sentido? Exactamente, la organización a la que en el Cantón nos debemos es al COPINAC debido a que con la ayuda de la doctora Zoyla hemos estado llevando este proceso adelante hasta que pudimos llegar a una consejería en el Azuay gracias a la ayuda de ella al igual que de mis padres y de mi institución. Ahora esta nominación suya en primera instancia es local, ¿cómo es esta asignación que se la hace? Esta asignación se llevó a cabo mediante un proceso democrático con las escuelas y colegios de la localidad, se realizó el día, si no estoy mal, era el día 28, el día 28 de abril, se realizó con escuelas y colegios, fue democráticamente, asistieron 40 delegaciones de cada institución, en este proceso para cada uno de los participantes de nuestras instituciones fue un proceso muy bonito debido a que nos dieron esa oportunidad de que los jóvenes y los niños tengamos ese espacio para que nosotros podamos dar a conocer nuestras inquietudes. De allí pasaron vuelta a la nominación provincial, ¿cómo fue esto? Exactamente, se realizó el día 22 de mayo, fue una experiencia muy bonita ya que desde que yo fui electa presidenta del consejo estudiantil en mi colegio hasta que pasé a representar al cantón, para mí ha sido una experiencia muy gratificante y así de esta manera yo pude llegar con orgullo y decir yo soy de Girón y por primera vez estoy participando por Girón y por primera vez Girón está en una de estas elecciones y fue a la vez muy gratificante saber que nuestra autoridad, el señor alcalde José Miguel, estuvo presente y fue el único alcalde que acompañó a la niñez y adolescencia debido a que los demás cantones estuvieron solo con sus representantes y nuestro cantón fue el único con el que contábamos con el señor alcalde. Y tenemos conocimiento según un boletín que nos ha informado la doctora Zoyla Machicela quien es secretaria ejecutiva del COPINAG, su nominación obtuvo la mayor votación dentro de las personas que participaron. Exactamente, fue una nominación, se realizó democráticamente igual, fue una experiencia muy bonita ya que encuentran en ese espacio personas que son líderes, personas líderes de sus cantones, personas que están dispuestas a realizar proyectos, personas que saben lo que quieren y todos estuvimos con un mismo objetivo que era ayudar a que nos tomen en cuenta aún más a la niñez y adolescencia. Ahora, con estas nominaciones, ¿cuál es los objetivos, cuáles son los planes que usted tiene para cumplir con este rol que se le ha encomendado? Como es conocimiento de usted, nuestro plan de trabajo fue el más aceptado a nivel de la ZOE debido a que tuvimos varios puntos como es el primeramente fortalecer nuestro consejo consultivo, debido a que la ciudadanía no estaba al tanto de lo que es un consejo consultivo, no le tomaban la debida importancia, como también fue la conformación de clubes de niños y adolescentes, también propusimos lo que es una campaña radial, marchas de apoyo a la niñez y adolescencia y uso de la silla vacía en la sesión del consejo. Esto, ya están tomando acciones ustedes para poder cumplir y sobre todo, ¿hasta cuándo tiene usted esta nominación? ¿Qué tiempo dura su autoridad? Nuestro periodo es durante dos años y tenemos las primeras tres actividades planificadas para este año y las siguientes dos para el próximo año. Entonces, en estos dos años tiene que poner acciones para cumplir estas metas. ¿Quiénes más le acompañan para en la, no sé si es en la lista o en la directiva? Exactamente, tengo como vicepresidente aquí a Jason Esteban Murillo de la Escuela 27 de Febrero, tengo a Jennifer Patiño del Colegio Ciudad de Girón, a Caterin Suárez del Colegio Alejandro Andrade, a Edison Guanoquiza, igual del Colegio Alejandro Andrade, a Carla Delgado del Colegio Rafael Chico Peñarera, Carmen Mero del Colegio Alejandro Andrade, Israel Ramón del Colegio Ciudad de Girón, Mónica Shispón del Colegio Rafael Chico Peñarera y Carlos Sigüenza de la Comunidad de las Oblatas. Ahora, ¿usted ha sido partícipe en otros años también de estas directivas o es la primera vez? Fue la primera vez y a la vez fue un gusto para mí porque debido a que fui nominada ya en el Azuay, nos tocan lo que son las nacionales en la ciudad de Quito. ¿Cuándo? Todavía no tenemos fecha, pero tengo conocimiento que es el siguiente mes. Ahora, los consejos consultivos, le preguntaba a usted si es que era la primera vez que estaba participando como autoridad del consejo consultivo para conocer resultados que se hayan tenido de los años anteriores, a ver cuál es el accionar que se ha tenido, el apoyo de las instituciones pertinentes de la ciudadanía, si es que existe o no. Por eso a eso iba enfocada mi pregunta. Claro está. El anterior consejo consultivo no podría darle mucho a conocer debido a que era un niño en ese entonces. Entonces, él no, tampoco tuvo la debida importancia, tampoco las autoridades les tomaban en cuenta, no sabían, ni la ciudadanía incluso, ni los adolescentes sabían lo que era un consejo consultivo, pero ahora, en estos dos años, como principal objetivo para mí es fortalecer este consejo consultivo para que los niños, niñas y adolescentes sepan lo que es e incluso nos apoyen integrando ya el movimiento de las niñas y de la adolescencia. Claro, efectivamente, para que no sea solamente una nominación y para decir que existe este organismo en el cantón y no deja huella. Entonces, en base a ello sería de que las propuestas que tiene, de que exista el apoyo de las autoridades, de las personas y de todos quienes estamos obligados a velar por la niñez y la adolescencia, entonces, para que puedan cumplir ustedes su meta. Gracias a la ayuda del COPINAG, pensamos cumplir y ya tenemos un proyecto en mente que es en este junio, en junio ya, que es la 5K por el mes del niño, esperamos tener la acogida, como también ya solo estamos esperando que en el COPINAG se asignen los técnicos que todavía no están, entonces, y de ahí empezaríamos nuestro primer proyecto con el COPINAG. Ahora, ello requiere también financiamiento. Exacto. ¿De qué forma es que pueden hacerlo ustedes? El financiamiento, tenemos que enviar nuestro plan de trabajo hacia el GAT municipal y ellos nos asignan el presupuesto, le asignan al COPINAG debido a que nosotros somos menores de edad. Ya. Bueno, Caterine, felicitándole por esto y augurando éxitos, a ponerle empeño para que los logros lleguen y de nuestra parte como medio de comunicación, todo nuestro apoyo en lo que nos concierne y escuchaba que tiene un proyecto radial, a lo mejor podría ser un proyecto televisivo también y que no tiene ningún costo aquí en Girón TV. Bueno, algo más que informar. No, nada más, solo quisiera llamarles a la reflexión a los niños y adolescentes a que nos apoyen porque yo soy líder de ustedes, es lo único que hago yo, pero si tuviera ese apoyo de la adolescencia y de los niños también, entonces podríamos seguir adelante y saber y darnos a conocer en el Azuay porque fue la primera vez que Girón estuvo en estas elecciones, entonces no fuimos tan acogidos y no sabían de Girón mucho, entonces sí quisiera llamarles a cada uno de ustedes y además al pueblo y a las autoridades para que se den, para que se enteren y se empapen un poquito de lo que es el Consejo Consultivo. Bien, agradecemos a Caterine Ochoa Carchi, sería consejera provincial, ¿no?, del Consejo Consultivo de Adolescentes. Con esto nos vamos a un espacio publicitario, enseguida estamos de retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.